Música Bastante veces que compré caña yo para los tomaderos, pues. ¿Aquí vamos a ver esto? Nosotros trabajamos todo lo que quisimos. Y pasemos hambre todo lo que quisimos. Mi madre me mandaba cuatro panes a la panadería que había aquí, me daba pan por cabeza. Cuando ella la comienza a ir mejorando. Y yo de la hambre que tenía, cuando llegué aquí abajo, me lo comí. Y si ya lo dejaste a mi abuela sin comer, mi niño. Se lo bailó, y yo con él en la barriga. Había poco conocimiento. No, porque había mucha hambre. No. 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 No.